Nuestra existencia es la prueba fehaciente de que un sector muy importante de la comunidad universitaria discrepa de la conducción de la UB por parte de la administración encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara. Nuestra discrepancia se basa en evidencias. Hoy la UB es más frágil que hace tres años. Confiar en un gobierno encabezado por un delincuente es el peor error cometido por la rectora, puesto que puso a la UB en una situación de enorme vulnerabilidad. Los 20 años de la autonomía universitaria son motivo de celebración, pero sin autonomía financiera la fiesta debe cancelarse. La UB está en una situación de enorme vulnerabilidad debido al adeudo de más de 2.500 millones de pesos y al recorte presupuestal de 2016 por cerca de 250 millones de pesos. Y de acuerdo con el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de ingresos 2017 que el exgobernador interino Flavino Ríos envió al Congreso, la UB sufriría otro recorte presupuestal el próximo año de casi el 17%. No podemos permitir que la Universidad de los Veracruzanos siga siendo golpeada a través del estrangulamiento financiero. La exigencia del pago del adeudo y la autonomía financiera a partir de la asignación del 5% del presupuesto del Estado fueron las demandas más importantes que articularon nuestra lucha en este año. Convocamos a la movilización del 26 de febrero que logró que más de 10.000 universitarios saliéramos a las calles. Quizás sin este antecedente la gran movilización del 10 de marzo, la más grande de la historia reciente de Veracruz, no hubiese sido posible. En función de este compromiso establecido con la comunidad universitaria y del reconocimiento de la trascendencia de la UB para sacar a Veracruz de la pobreza, la violencia y la injusticia, hacemos un llamado a la actual legislatura a no aprobar el presupuesto de Egresos 2017 enviado por Flavino Ríos a efecto de no reducir aún más el presupuesto universitario. Exhortamos al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a honrar su palabra y a su firma y su firma para garantizar la autonomía financiera de la Universidad Veracruzana a partir de la asignación del 4% del presupuesto del Estado. El documento que firmó el hoy gobernador con su piña y letra dice que este punto lo analizaremos juntos. Usted se pronunció porque no necesariamente tendría que ser el 5% sino quizás el 6% o el 7%. Fueron sus palabras grabadas en la mesa de opinión.